Yo me miro, me pierdo, como arreglar en el desierto Fantastic Show presenta Belinda confiesa cómo superó el desamor de Noval Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Tras su reciente colaboración con la marca de coyería Do's una vez más La cantante y actriz Belinda haría declaraciones acerca de varias cosas Entre ellas, un consejo muy básico para los jóvenes y las jóvenes que no sufran por desamor Esto lo dijo cuando fue interceptada por medios de comunicación Después de que la cantante contara un poco sobre cómo le estaba yendo a su carrera actualmente Ante la pregunta de un reportero ¿Qué consejo le das a estas chicas que están pasando momentos difíciles con su corazón y cómo superarlo? A lo cual la cantante se limitó a contestar con una ligera sonrisa Que escojan bien Al parecer la pregunta fue un tanto sorpresiva para la cantante Ya quedaron unos instantes sin saber qué contestar Anteriormente ya había comentado algunos medios de comunicación Que sacaron de contexto otras declaraciones que daría Respecto a su ruptura sentimental con Christian Noval Que realmente su respuesta no tenía nada que ver con la que daría realmente Pero más allá de esto La cantante afirmó que está muy contenta por todo el trabajo que está teniendo actualmente Ya que es su máxima prioridad a día de hoy Con su reciente promoción de la joyería Do's La cantante se ha mostrado bastante entusiasmada por incursionar también en este gran ámbito Sin embargo y a pesar que Belinda ha tenido bastantes cosas bonitas en este 2022 No todo es mil sobrejuelas Pues todo empezaría con el pie izquierdo Exactamente el 13 de febrero Cuando el cantante de botella tras botella anunciaría que entre ella y él Ya no existía nada de nada Por lo cual la propia cantante Sabiendo lo que se avecinaba hacia ella Decidió mudarse del país E irse a vivir a España Donde medios de comunicación no podrían alcanzarla Y aquellos que pudieran No serían tan drásticos Ni tampoco serían tan misóginos De igual forma parece que esta España Ha resultado más prolífero de lo que podía pensar Pues para empezar Empezaría a grabar la segunda temporada de Bienvenidos a Eden Su serie al lado de Netflix Que marca su regreso a la actuación Tras unas décadas de estar fuera de la misma De igual forma Ha sacado bastantes colaboraciones Una para una película animada llamada Tadeo Jones 3 De la cual Belinda ya colaboró en la primera entrega dando una canción Sin embargo alejándonos un poco del cine La propia cantante ya ha lanzado dos canciones nuevas Siendo las 12 con Ana Mena Y no estamos tan locos Canciones que rápidamente se han vuelto viral Tanto por el videoclip Como la canción en la misma Pues algunos aseguran que existen mensajes ocultos en cada una de estas Sin embargo las dos se encontrarían sobre todo más Por el cómo se estructura la propia canción Siendo basada en una ruptura amorosa Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente qué pasa con Belinda Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y actives la campanita de notificaciones Para que sepas constantemente qué pasa con ella Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!